Hola a todos, este es mi canal que se llama Break Time, aquí en Antojito Shop, yo me llamo Gerardo, este es un especial, este es para el día de las madres, espero que les guste, si les gusta por favor un dedito, suscríbanse, pongan la campanita, yo estoy más en TikTok, pero estoy tratando más de sacar mis videos aquí en YouTube, así que si te gusta, este video va a ser muy emocional, para todas las personas que quieren muchísimo a su madre, este video es el específico para ustedes, espero que les guste y disfruten a su madre, denle un abrazo fuerte, y si no te gusta llorar, aquí lo más posible que puedas llorar, bueno, hasta luego, ponme la corona de reina, ponme la corona de reina, qué es lo más difícil de hacer una madre, ay hijo, cambiar los pañales, también apestoso, no, mi hijo es difícil, yo la verdad, pues he sido papá y mamá, no sé que sea lo más difícil, trabajar y limpiarlos y darles de comer y llevarlos a la escuela, es mucha, mucha tarea de una madre. ¿Qué se le hizo difícil cuando, cuando no teníamos papá, criarnos a nosotros? Ya casi, ya casi ni me acuerdo, porque para mí, criarlos como mis hijos, fue mi mejor, lo mejor que pude haber tenido, pero ni me acuerdo ya de eso, y me acuerdo desde eso. ¿Se arrepiente de ser mamá? ¿De ser mamá? Jamás, si nunca lo, si vuelvo a, si me carga la fregada y vuelvo a nacer, los volvería a tener otra vez. ¿Qué es lo hermoso de ser una madre? Tener hijos, tener hijos, o no, es lo más mejor, y lo más hermoso que los hijos le entiendan a uno, y que lo comprendan a uno, es más hermoso todavía, y no que ya cuando llegue uno a viejito le dan la patada en fundillo. ¿Una recomendación que le daría a usted a una que va a ser madre, a alguien que esté embarazada que va a ser madre? ¿Y soltera? ¿A madre soltera o como usted lo mira? Bueno, si es soltera, que nunca piense en no poder hacer las cosas, no poder salir adelante. Sino que siempre se motive, cada vez que su bebé le dé una patadilla ahí en la panza, diga, por ti estoy aquí, por ti voy a poder, y por ti voy a lograr todo lo que yo proponga en la vida. Porque es la bendición más grande que Dios le está regalando. Nunca te rajes, echa para adelante, porque vas a tener un consuelo después de tu hijo. Un buen pago, una mala paga por verlo tenido, pero tú vives el momento y disfruta el momento de tener un hijo. Porque es lo mejor que puede pasar tener un hijo. ¿Qué piensa de todas esas personas, a todos esos hijos o hijas que tienen a su madre y que la tienen cerca de ellos? Y no la valoran. Y no la valoran. Pues con el tiempo se dan cuenta, hijo, que la madre es todo para vivir el camino. Porque una madre es el que te va enseñando el camino y te va impulsando a abrir las puertas. Bueno, también depende de madres, porque hay diferentes madres, no todas. Yo no voy a juzgar a las mamás, pero hay mamás diferentes. Hay madres diferentes y hay hijos diferentes también. Pero yo creo y pienso que yo creo que la confianza es la mejor que puede ser. Para tener un hijo o una hija, bien. Porque si no hay confianza, no va a haber respeto, no va a haber nada en el camino. ¡Aplauso! ¡Ey, usted! Voy a comer a mi papita. Una pregunta para las tres. La contestan como ustedes en orden. ¿Qué piensan del Día de las Madres? Para mí, no sé para ellas, ¿verdad? Pero para mí todo el tiempo es Día de las Madres. La madre ha sido pelionera, grosera. Tega Tratado como Tega Tratado es tu madre y va a ser tu madre toda la vida. Y gracias a ella estamos vivos porque nos trajo al mundo. Yo pienso que no el 10 de mayo ni el 9 es Día de las Madres, sino todos los días son Días de la Madre, que se tiene que respetar y querer siempre y hacer de vez en cuando un detalle para ella. Acuérdate que todos los días es Día de la Madre y tréame mi detalle. Siempre. ¿Tú, Licha? Todos los días es Día de la Madre. Nunca, siempre se... No sé cómo explicarlo, pues. Que no solamente se tiene que hablar a una mamá ese día, sino todos los días. Del Padre también. La vida se ha preocupado tanto por mí. Pues sí. Pero ahorita estamos en las Madres, no el Padre. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Si tuvieran un mensaje a su esposo, ¿qué le dijeran de, sabes qué, soy una madre? Y valórame más como madre o... Primero, que vale madre. Y que tiene que aprender a ser buen esposo, buen padre, buen todo. Pero no, hay muchos que son buenos padres. Y pues, no, yo no puedo decir nada de eso. Pero tienen que aprender a ser buenos padres también. Porque acuérdate, mi hijo, que hay padres que son madres, que se quedaron con sus hijos. Y más en estas pandemias, que se les murió su esposa o de una enfermedad, se quedaron solos y están cuidando a sus hijos. Son padres y madres también. Entonces, son buenos padres y buenos esposos. Pero también los de nosotros tienen que aprender a valorar y querer a su esposa. Así como quieren a su madre, también tienen que querer a su esposa. Porque no vienen de una madre, eso tienen que cuidar también a la esposa. Yo creo que es como una madre la esposa también. Porque uno los aguanta también sus fregaderas. Esa es mi opinión. Esto va para la 13. ¿Qué gusta que les regalen el Día de las Madres? Algo que ustedes digan, Néstor, me gustaría que mi pareja me regalara. A las tres, contense Néstor, porque no se queden calladas. Ella quiere un baby doll. ¿Un qué? Un baby doll. Diablo, señorita. ¿Amada? No, en verdad, yo no quiero el baby doll. No, pero es que yo siento que uno no debe de pedir, sino lo que salga de la persona. Y que en verdad sienta que tú lo mereces. Nunca se tiene que pedir un regalo. No, no, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo me gustaría que mi pareja me regalara eso? Lo que salga de la persona y que diga se lo merece, o porque pensé en ella, que se lo ganó, o cualquier cosita. Porque en general, si yo quiero algo, pues lo que diría cualquier otro día no es exactamente la de las Madres. Porque todos los días es día de la esposa también. Y todo el día el esposo tiene que mirar que la esposa está ahí para cuidarle a sus hijos, para cuidarlo a él también, porque pues hay que lavarle, hay que plancharle, hay que sacudir, hay que hacer. Entonces él también tiene que mirar que la esposa no se le regalan nomás los trastes ahí, los zapatos tirados, sino también por ahí a vez en cuando un ramito de flores, una nota que diga, eres importante para mí, eres valor, como te valoro como esposa. Es bonito de vez en cuando, no nomás el día de mayo, ¿verdad? Bueno, para mí esa es opinión, no sé para Amada. Por eso no digo nada más, porque pues en todo el apoyo, hasta lo que ha dicho ahorita. ¿Qué piensan de los hombres que dicen, ¿por qué vamos a celebrar el Día de las Madres si los Días de los Padres no nos celebramos? Son unos egoístas, no valoran ni a su mamá ni a la esposa, porque el Día de su mamá también, el Día de su esposa también, ¿verdad? Un egoísta totalmente para mí. Pues yo creo que los dos se vieran de celebrar por igual, porque yo creo que cuando uno es buen padre, se lo gana, igual la mamá, si es una buena madre, se lo va a ganar. Yo creo que sería por igual, pero pues ya cada quien su situación de cómo sea como padre o como madre. Un mensaje para tu mamá, Licha. Que ahora como mamá la entendemos muchas cosas, muchas, pues ya cuando uno no tiene hijos, no, no, no la sabe valorar. Y uno empieza a valorar a su mamá, yo creo que hasta que pasa por la situación de tener hijos y entiende muchas cosas que dices tú, no las entendía. Y pues ahora cosas que tomabas antes como, ay, mi mamá no más le niega. O todo el tiempo está enojada. O está loca. O está loca. Todo el tiempo está enojada. Es su vida. Pero ahora uno pasa muchas cosas que ella pasó y a veces que también uno está de mal humor y dice, ahora entiendo por qué yo pensaba que mi mamá todo el tiempo estaba enojada, pero era tanto estrés que como mamá uno se lleva. Tanto chiquillero. Y que la quiero mucho y que no le decimos muy seguido porque a veces nos gana como, nos da como vergüenza o así expresar lo que sentimos, pero no debería ser así. También ella, mi mamá, si nos está viendo que también ella a veces casi no nos dice mucho así, como que también a veces le cuesta expresarse, pero sabemos que si nos quiere. Por eso a ustedes les pasa lo mismo. Ajá. Pero pues sí la queremos mucho y pues gracias porque siempre estuvo ahí con nosotros y ahora no entendemos mucho. Los que no saben, ellas dos son hermanas y yo sé muchas veces que no le dicen amo a mi suegra y mi suegra igual a sí. Yo sé que mi suegra va a mirar este video y lo quise hacer por un regalo para todas las madres y esas personas que no le dicen a su mamá que la amo o cosas así, porque el día de mañana su mamá no va a estar aquí y se van a quedar con ese dolor en el corazón de que le quieren decir a su mamá. Es ahora, no, o nunca. Que la amo. Bueno, ahí va la mía, lo mía. Ahí va la de mi mamá. Madre, si estás ahí atrás de esta cámara y un día me ves, te voy a reclamar muchas cosas porque nunca me abrazaste. Ese es mi reclamo. ¿Por qué me rechazaste? Si yo te amo. Deseo lo mejor para ti. No es un reclamo, sino que este día y todos los días quiero decirte que te amo. que a pesar de que me hicieron falta tus abrazos, el tiempo para mí, los años que he estado sin verte, sin estar contigo, no me han hecho olvidarte, ni odiarte, ni aborrecerte. El amor se ha hecho más fuerte para estar contigo. Para un día tenerte entre mis brazos. Y no te voy a pedir el abrazo yo. Yo te lo voy a dar. Tengo 20 años sin verte o más. Pero cada año que pasa, te amo más. Y cuando yo vaya, no te voy a decir, dame un abrazo, sino que te lo voy a dar. Y todos los días te tengo en mi corazón. Y feliz día de las madres. Y le doy gracias a Dios por verme dado una madre como tú. Nunca, nunca voy a renegar de eso. Ni te lo voy a reclamar. Y esto no es un reclamo. Sino te doy las gracias por verme hecho una mujer fuerte. Una mujer valiente para sacar a mis hijos adelante. No dependiendo de ti. Sino dependiendo de que esos abrazos que tú no me distes. Aunque de vez en cuando se los di a mis hijos y se los sigo dando. Gracias madre por ser mi madre. Donde quiera que estés. Que Dios te bendiga y te acompañe. Y un día, primeramente Dios, estoy ahí para abrazarte. Eso. Nomás les quiero decir que gracias. y no sé por qué la mamá usualmente detiene todo ese amor si son los seres fuertes. La mujer, la madre siempre han nacido fuertes. Y la mujer tiene que ser como un árbol todo el tiempo. Exactamente. Y los hijos que no le dicen amo a su mamá, necesitan hacerlo porque es tan bello que una madre, tengas el apoyo de una madre y que todo el tiempo te dé un abrazo. Y por eso les digo feliz día a las madres, a ustedes y sorry por hacerles llorar. Nomás que pues... Yo siempre lo hago. Siempre que hablo de mi mamá siempre tengo ese sentimiento pero ella sabe el por qué y ella no la voy a juzgar. Mi mamá la amo, no la voy a juzgar nunca. Nunca te voy a juzgar madre. Nunca. Porque fuiste una niña, tú te casaste chiquita y pues tú tuviste tus razones pero tengo hambre de un abrazo tuyo. Y se los doy a mis hijos porque a veces a las personas que se me arriman también les doy esos abrazos que tal vez lo están ocupando como yo lo ocupaba también el abrazo de mi mamá. Como la mamá de ellas dicen ellas que fue un poquito fría o algo pero tenía sus razones y mi madre también tuvo sus razones. Hay muchas madres igual y aquí atrás de esta camarita les digo a todas las mamás que esté su hijo apestoso, hediondo, como quiera. Abrácenlo, digan lo que lo quieren. Díganle que es importante para ustedes todo el tiempo porque ese sentimiento se queda siempre y es un poquito de con el tiempo ya cuando estén viejillos pues son reclamos que vienen y no. No sé, yo desde eso es lo que pienso. En tus palabras ¿qué es ser una madre? Bueno, para mí ser una madre es algo que nunca yo esperaba poder hacer. Empecé muy joven tenía 20 años para mí yo todavía me consideraba una niña pero al transcurso de los años te enseña a ser una persona más madura y más te valoran tus hijos porque bueno pues como me considero una madre joven ya tengo un hijo grande no me considero casi su mamá me considero casi su hermana pero para mí es una bendición cada hijo que tengo es muy diferente eso sí le digo a las personas ningún hijo es igual cada hijo es un diferente pero más mi orgullo fue mis primeros años porque fui madre soltera por mucho tiempo pero no es una bendición cada hijo es una bendición cada hijo es muy diferente y yo creo que a cada hijo te lo ganas en una manera diferente pero ser madre es totalmente ser bien a madre ¿qué se siente ser una madre soltera? se siente muy muy difícil porque nunca sabes los obstáculos que te vayan a pasar en la vida siempre hubo personas que me criticaban me criticaban de que mis hijos iban a hacer esto mis hijos iban a salir así este o sea uno nunca sabe cómo tú ibas a crear tus ojos perdón tus hijos sola pero bendito Dios como le digo a las personas no tengo unos hijos perfectos pero tengo unos hijos que al menos sé que me aman sé que están ahí para cuando los ocupe y es muy difícil muy difícil ser madre y padre a la misma vez pero con ayuda de la familia fue como yo pude sacar a mis hijos adelante ¿qué consejo le das a una mujer que va a ser madre soltera o que ya empezó el trámite de ser madre soltera? pues de que nunca va a estar sola siempre va a haber alguien en el camino siempre va a haber alguien una amiga o un familiar que no tenga miedo que se abra y se exprese con la persona con que ella confíe porque nunca estás sola siempre va a haber gente que te van a apoyar y también siempre va a haber gente envidiosa gente que te van a criticar dar un mal consejo pero por eso somos mujeres somos mujeres luchonas donde no debes de permitir de que nadie te tume para abajo siempre tiene que haber alguien que te dé un buen consejo que es el que va a decir ¿sabes qué? si ella pudo yo lo puedo hacer o sea siempre poner a alguien como un modelo de que digas ¿por qué ella pudo y yo no? estoy muy seguro que este video lo va a mirar mi madrina porque mi madrina siempre mi madrina es la mamá de Yuri que es mi prima ¿qué consejo? perdón ¿qué le quisieras decir a tu mamá en este video? bueno igual vamos a lo mismo mi mamá para mí y ella lo sabe no ocupo ni decírselo aquí ella sabe lo que ella es para mí mi mamá no es mi mamá mi mamá es como mi mejor amiga mi mamá es mi brazo derecho mi pie derecho mi mamá es todo mi mamá y lo malo y lo bueno es que pues a veces uno no se expresa en esa manera pero como le dije precisamente hoy le dije le dije mamá te quiero mucho y me dice ok y le dije no no ok ¿qué piensas tú? dijo no mija te quiero mucho es que a veces el orgullo de que las personas no crecen en ese ambiente amoroso no te dejan expresar pero mi mamá sabe hace cuenta que yo en vez de ir a la tienda a hablarle a una amiga sabes que vamos a la primera persona con la que yo llamo y lloro y le digo y me quejo de todo es con mi madre mi madre para mí es mi maro y es ella es la única amiga que nunca me va a dar un mal consejo por eso es que le digo que la considero no sí como una madre sí mi mamá es todo pero también es como es mi mejor amiga gracias Yuri por salir en el video a ver si te gusta cuando lo mires y para todas las madres muchísimas gracias y que tengan un excelente día en este día de las madres feliz día de las madres aquí tengo mi esposa hermosa mi chiquitilla mi mami bueno es la madre de mis hijos es mi esposa ahorita tiene a mi hijo el más pequeño mi único hijo porque tengo dos hijas pero te voy a decir unas cuantas preguntas ok tú me las contestas como lo más que puedas en tus propias palabras ¿qué te sientes a ser madre? bonito me enseñó a seguir adelante a valorar a mi madre a valorar a mis hermanas y entender a mis hermanas entender a mi madre y entender a mi suegra a sabes que tu mamá sabes que tu mamá mira el canal ¿verdad? a sabes que va a mirar este video a di lo que tú quisieras de corazón decirle a tu mamá para el día de la madre tengo muchas cosas que decirle que la amo que la aprecio más como mamá porque soy mamá que la valoro más que la entiendo más como mamá que entiendo lo que hacía por mí cuando me decía las cosas y que pues tengo muchas cosas que decirle pero pues ella sabe que yo la amo sí gracias y gracias por tener a mis hijos y gracias por ser una excelente madre te amo te amo yo también esta es Mayra también una otra madre excepcional ok la primera pregunta ¿qué es para usted una madre? muy importante en la vida segunda pregunta ¿qué batallas sufre como madre? que los hijos no sufren es el más preocupación para una madre que estén bien los hijos ahora una pregunta más íntima yo sé que su mamá ya no está con usted pero donde quiera que esté su madre para todas esas personas porque mayoría de nuestras personas que están aquí tienen a su madre todavía la tienen viva y la pueden abrazar y le pueden decir lo que lo que ellos sientan con usted su mamá ya no está con usted ¿qué mensaje le tuviera a su mamá si estuviera mirando su video y donde quiera que esté que la escuche? que la quiero mucho siempre la quise y sea como sea pues es mi mamá y siempre lo será muchísimas gracias Mayra por estar aquí ahorita un ratito agarré traté de agarrar todas las madres y para que tuvieran un segmento para que todas me dijeran un poquito de su mamá usted también tuvo su mamá todos tienen una madre aquí yo tengo madre todos tienen una madre aquí y una madre para uno cada quien tiene diferentes diferentes emociones y al último del día todos quieren a su madre y gracias que tengan una excelente tarde en mentejera bueno ahora yo estoy solo ya escucharon a todas las mamás ahora de mi madre fue la mamá que estaba sentada en medio de mis dos cuñadas y esto es un mensaje para ella un regalito ¿qué es una madre para mí? una madre para mí Dios me mandó una madre muy buena una madre luchona una madre que no se deja de nadie que tiene problemas pero sabe cómo salir adelante es una madre que todos quisieran tener es una madre que no la quisiera soltar nunca porque aparte de todo lo que pasó o todo lo que pasa al día al día sigue pasando por eso pero ella siempre tiene las palabras necesarias que ocupa darles uno a un hijo madre usted ha sido una de las personas más fuertes en mi vida y es un orgullo para mí decir que yo quiero seguir sus pasos yo quiero ser esa persona excepcional esa persona que la ayuda a todos esa persona que no importa qué hijo tenga no importa qué haga el hijo usted siempre nos ayuda y nunca nos suelta usted ha pasado por mucho y lo sabe y le quiero decir gracias gracias por regalarme cosas gracias por ese cariño que tuvo por nosotros gracias por esos abrazos gracias por esos besos gracias por esos consejos que ahora al día tengo mi propio negocio y que usted nunca me ha dejado gracias por lo gracias por traerme a este estado a este país perdón porque usted sufrió lo mismo que nosotros sufrimos aparte de eso nunca nos dejó siempre lucha por nosotros y yo sé que el día de su muerte luchará todo lo que pueda porque se haga nos adelante y yo sé que un día ya no va a estar con nosotros yo sé que un día voy a mirar este video estaré contento porque yo le di sus abrazos yo le di sus besos y le dije lo que sentía en mi corazón y usted sabe que el 10 de mayo no es el único día de las madres todo el día todas las horas usted es mi madre y la quiero una vez y y una vez que el 10 de URLs sufrir y y y sufrir sufrir